Gánale ese cabezón, dice. Sí, sí, le voy a ganar ese cabezón. Dice, se lo leo, te sacó su Tinker, weón. Tinker, Tinker, ahora la firma de gente está bien jodida esa wevada. Le va a hacer que desinstales tu dota, no te preocupes, mi rey. Ya que esta no quiere piquear, voy a jugar mi Pug de la beba. Gánale ese cabezón, dice. Sí, sí, le voy a ganar ese cabezón. Chucha de la libra, te sacó su Tinker, weón. Tinker, Tinker, ahora la firma de gente está bien jodida esa wevada. Su Tinker, de ahí es mi Neutrón. Ay, ay, ay. Le va a hacer que desinstales tu dota, no te preocupes, mi rey. ¡Ey, metamorfosis! Just so. La firma de gente está bien jodida. ¿Eso no es nada? ¿No? ¿Eso no es nada? ¿Eso no es nada? ¿Eso no es nada? ¿Está bien? ¿No es el NERZ? No, ¿Para qué? ¡Vamos abajo, a ver! ¡Mátalo por favor! ¿No? ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! Mira, mira, mira el Tinker, mira el Tinker atrás, mira Va, 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 va Espérate, espérate, espérate Estoy ayudando Usa ulti, usa ulti, usa ulti, ¿eh? Espérate, mira el Tinker, el Tinker A su madre, mucho joder, va, ¿dónde? El Tinker de mierda, que jodido, va, va Bien, 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 bien Con el Ursa, pez papi, espera su daga, a él le falta poco ya, vamos a unir Ursa, atento, mira, Ursa Mira, si brincar, lo matamos Seguido, go Mira, 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 el M, el M Ah, la mierda, tengo que ver Ah, pero si no tenía ulti, ¿de dónde debería ir? Me iniciaba Sí, sí, eso fue malo Espérate, 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 mira el Tinker, el Tinker, el Tinker, el Tinker Loanner Dero Guadac Jonathan Me Que Si Jac ¿Qué le ha engañado? ¿Qué le ha engañado que está de jugar, weón? No le hagan caso, el urso es idiota, weón, hasta 100 siglas dice, ese hombre es burro, weón, solamente sabe que su cerebro funciona para Tetris, weón. ¿Qué le ha engañado? ¿Qué le ha engañado? Tinker, 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 tinker. ¿Qué le ha engañado que está de jugar, weón? ¿Qué le ha engañado que está de jugar, weón? No entiendo Si fuera yo el único ¿Qué hablas, weón? Si ya te conocen ¿Cómo juegas, mano? Juega tranquilo nomás ¿Por qué? ¿Por qué crees que tienes la razón? No entiendo Eso es lo que no entiendo, weón ¿Qué hablas? Yo no te he hecho morir Yo ahí nada más Hacía mi culpa Una vez, sí, weón Yo lo sé, weón Lo acepto Eso fue mala ¿Qué hablas? Si dañate peado, weón Yo no me he llevado a Lion Yo te dije a ti Tú no tenías TP Ya está, ya Tú me estás reclamando a mí, weón ¿Qué hablas? Tú me estás reclamando a mí Yo solo te llamé a ti Tú me dijiste que no tenías TP Ya está, ya Se fue Se fue el caldo Ya fue, weón No entiendo cómo echas a mí la culpa Te has cagado Al Tinker, no más, eh Ayúdalo, ayúdalo No tengo niñas No te equality No tengo niñas ministry No tengo niñas Porque no Cada que le dico algo simple nomas papi hola lesbursa no mueran porfa hay que jugar de nuevo juntos no mueran porfa vayanse vete déjalo yo no estoy ahí ya va ya va se ha caído se ha caído se ha caído el cerebro llevo a medio no no se ha caído llevo llevo a medio se ha caído hablea lo ves papi oye por qué te pegas tu ay yo no te pegas mira si 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 oh si 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 chapa 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 causa se renegó la caga de se renegó jajajajajajajajajajajajajaja no sé cal nous siempre me toca a tu el y ya no le digo nada y así si jajajaja jajajaja Ya no tengo hígado dice todavía Chicken yo ya no tengo hígado papi como pendejo dice yo creo que tú descanso no sé Andate a tu cama y descanse un toque Andate a tu cama y descanse un toque Así para mí No es por tu vieja Rampa, 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 rampa Backeamos, creo, no tengo nada No, vamos a romper, ya fue Si, 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 si puedes, normal Ya fue, sapos, ojo Puta, BKB, si quieres asegurar el Dota, si no vamos a perder Tiene Avisal, juntos, nomás Tiene Tom Park y tiene 25 No estoy pensando Estar haciendo, estar haciendo Playa, 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 Playa Playa, 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 Playa ¡Estamos ya! ¡Estamos ya, vamos! ¡Buenas gracias, es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! pobre Jimmy Neutron no hizo ya nada ya ya se ha rendido Jimmy Neutron ya 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 Tienes ganados GG boiz, ganemos ¿Quién es ese cabezón? Ese ... Me disto Es el Tinker, el Tinker. Ese cabezón Está jugando con su cuenta Smurf